Tercer día del Urban Ways. Estamos en el inicio de la jornada, el encuentro de ciudades del Urban Ways. De las 11 ciudades que participan en el proyecto, tres son de la isla de Tenerife. Serían Arona, Adeje y el Puerto de la Cruz. En breve va a comenzar la jornada, va a haber un acto de inauguración. Y después va a haber exposiciones por parte de cada una de las ciudades que participan en el proyecto Urban Ways, en donde se van a exponer los modelos de gestión de residuos y las fortalezas y debilidades de cada uno de los territorios. El objeto es buscar el mejor modelo de gestión de residuos para ciudades turísticas dentro del marco de las directivas de la Unión Europea.